a Julia con la cámara, ¿verdad? Y al final prendemos de nuevo, o sea, los que apagamos micrófonos y los que quieran hacer preguntas, pues encienden su micrófono ya cuando doña Julia haya terminado, ¿verdad? Perfecto. Yo voy a empezar presentando rápidamente a Julia, la arquitecta Julia Van Wilpe, nació en Bremen, Alemania, su padre fue el famoso escultor Cu Leto, su madre, diseñadora de mojas, ella se graduó como arquitecta en la Universidad de Hanover y se especializó en diseño climático. Ahí conoció a su esposo el ingeniero Dert Van Wilpe. Se vino con Juárez a Costa Rica donde se quedó viviendo enamorada del país y su naturaleza. En 1977, Julia abrió su propia oficina de consultoría diseño, planificación de proyectos de toda índole, tales como turísticos, hoteleros, industriales, condominios, residencias, desarrollos, urbanizaciones y otros, con proyectos que ya hemos hablado, que han sido galardonados, otros muy importantes y además esta nos parece que fue la primera oficina de diseño de una arquitecta mujer en el país. Bueno, aparte que Julia también fue pionera en el diseño climatológico, ahora llaman bioclimático. Ella es catedrática de la Universidad Autónoma de Centroamérica, Huaca. Dio clases de climatología, diseño, teoría del diseño y ha formado parte del consejo académico. Fue vicepresidente de la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería y miembro de la Junta Directiva, así como asesora del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, ahora MINED. Fue miembro del jurado en varias presentaciones de tesis y diferentes guenales. Fue representante del Colegio de Arquitectos ante el Colegio Federado. Fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos. Ha trabajado en diferentes comisiones y representado a Costa Rica en varios congresos internacionales de la UIA, Unión Internacional de Arquitectos, en New Orleans, México, Polonia, Egipto, Inglaterra, Chicago y Barcelona, por mencionar algunos. Ella ha dado muchas charlas en televisión, en seminarios y congresos, tanto en español, inglés o alemán, sobre temas como el diseño climático, la construcción en adobe, planificación costera y otros. Esto me recuerda a la hermosa urbanización que diseñaron junto con DERC allá en Nozar, ¿verdad? Sí. Donde hay también muchos casos muy interesantes de Julia. En el año 1993, DERC ganó el primer lugar en la primera Bienal de Arquitectura de Costa Rica, con su proyecto e intentos de una planificación ecológica, Playa Grande de Costa Rica. Ese mismo diseño obtuvo una mención honorífica en la octava Bienal de Arquitectura Latinoamericana, celebrada en Quito, Ecuador, en la categoría de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Obtuvo una mención honorífica en la Bienal Costa Vicente con el diseño del Hotel Monteverde Lodge, ubicado cerca de la reserva del mismo nombre. En 1994, Parque Montaña del Sol, donde vive Doña Julia, ya ha construido muchas casas de diseño, ganó una mención honorífica en la segunda Bienal de Arquitectura por sus esfuerzos y logros en la reforestación y por el diseño de la casa de un escultor. Fue nominada al Premio Nacional de Arquitectura 2016 y es arquitecta honorífica de ACOP, la Asociación de Costaliciencias Profesionales en Arquitectura. Adelante, Doña Julia. Somos todos ellos con su charla. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias, Abel, por esta introducción y muchas gracias a todos los que están presentes. Quiero hoy, bueno, estoy un poco herrumbrada porque en realidad hace muchos años que no doy charla, estoy como retirada, pero voy a hacer un esfuerzo. Y quiero presentarles algunos proyectos que me parecen importantes desde el punto de vista climático y desde el punto de vista de la integración de la naturaleza y del ambiente. Ese siempre ha sido mi tema durante toda la vida. Yo llegué a Costa Rica en 64 de la mano de mi esposo, Dirk, Dirk Van Wilp. La familia de Dirk llegó a Costa Rica en 1860. Y imagínense ustedes en esta época, en los 60s, la Costa Rica de esta época. Era algo lindísimo, fabuloso, mucha naturaleza, mucha gente muy amable. Yo una vez me enamoré de Costa Rica y sigo aquí, bueno, toda mi vida. Me ha dado mucha oportunidad este país y les agradezco a todos. Y todo por mucho agradezco a mi esposo, a Dirk. Nuestra vida empezó en Sarapiquí, en San Miguel de Sarapiquí, donde teníamos que ir a caballo dos horas por la jungla para llegar a una pequeña casa que habían hecho mis suegros. Y bueno, me maravilló esta montaña, los ruidos de la montaña, la abundancia, la naturaleza. Y lo importante es, yo creo que aquí todo, todo crece, todo lo que uno echa a la tierra, un palo de escoba, podríamos tener ciudades mucho, mucho más verdes. Yo creo que ese sería un gran esfuerzo que tienen que hacer las futuras generaciones. Y ahora voy a correrles un PowerPoint con algunas obras y para esto voy a ver primero cómo hago. Un momentito. Voy a bajarlo. Un momento. Un momento. Ya lo estamos viendo. Ya están viéndolo. Es que quiero hacerlo en pantalla grande. ¿Ya lo ven? Perfecto, perfecto. Perfecto. Sí. Ok, perfecto. Entonces no tengo que hacer nada. Me ven a mí también, entonces mejor voy a apagar. Un momentito. Un momento. Ahí apagaste el powerpoint. Un momentito, ya voy. ¿Ahora? No veo nada yo. No veo nada, otra vez para atrás. Exacto. ¿Ahora sí? ¿Lo ven? La estamos viendo a usted, no al powerpoint. Es que, bueno, aquí tenemos el técnico. Un momentito. Carlos. Nos necesitamos. Ahora sí estamos viendo el powerpoint. Pero completo. Ahora sí, pantalla grande, perfecto. Pantalla grande, ok. Bueno, disculpan el atraso. Esos son los proyectos que les quiero mostrar. Ahora en Playa Grande, este proyecto intentos de una planificación ecológica. Finales de los 80. Mi primer proyecto en Playas de Nozara, que fue en los años 70, principio de los 70. Luego el Monte Verde Locha, una altura de 2.000 metros, montaña del sol y una fábrica en Siquires. Con esto, aquí el mapa, abarcamos varias zonas climáticas del país. Aquí estamos en Guanacaste, tropical de altura, Siquires. Y aquí un mapa de la zona tropical. Aquellos que han llevado climatología conmigo, me imagino que se acuerdan. Así se define la zona tropical entre, bueno, aquí el Ecuador y aquí está Costa Rica en latitud 10. Desgraciadamente, y todo esto que está entre las isotermas de 20, todo lo que tiene más de 20 centígrados promedio, temperatura anual, está considerado trópico. Y desgraciadamente esta franja sí coincide con la franja de pobreza a nivel mundial y miseria y muy problemática. Por dicha, aquí en Costa Rica no nos toca porque tenemos un clima muy bondadoso. Y yo siempre digo, el clima tiene que ver mucho con la capacidad de la gente de aprender, de rendir, de trabajar. Por esta razón es tan importante tomar en cuenta el recorrido solar, las temperaturas, la ventilación, porque con métodos naturales, sin usar el aire acondicionado, podemos lograr un ambiente agradable a pesar de las adversidades climáticas. Aquí están las zonas climáticas de Costa Rica. Todos conocen Guanacaste, aquí los proyectos Playa Grande. El clima de sabana con dos estaciones, la lluviosa y la seca. El rojo, lo rojo, el tropical húmedo, Pacífico Sur, Atlántico. Y lo azul es el clima tropical de altura. Y según la altura, como todos saben, varía el clima. Esto se acuerdan, esto se llama el diagrama bioclimático y uno hace el análisis del clima y uno ve si el clima cae dentro de la zona de confort. Lo que es la zona de confort significa que uno no siente ni frío ni calor. Por ejemplo, aquí en Santana, donde vivimos, el clima en sí está bien, es confortable. En Nicoya y en Limón, muy diferente. Entonces, fuera de confort está esta figura azul y tenemos suficientes métodos para, en arquitectura, en diseño y orientación, para lograr sentirnos bien. Siempre digo sin aire acondicionado, evitamos los efectos malos o pesados del clima y nos aprovechamos de los buenos, como la ventilación y otros. A cada zona le corresponde un paisaje. Ese es el típico paisaje guanacasteco de sabana. Y la arquitectura que corresponde por tradición es una arquitectura de adobe con un patio central, porque en esta región hay diferencias de temperatura entre día y noche y lo podemos aprovechar esta frescura. Bueno, el Atlántico, lo tropical, ahí sí, bueno, aquí las casas bananeras, que tradicionalmente están bien ventilados y tienen corredores y techados protegidos de la radiación solar. Aquí arriba, en la zona de San José, hay un tipo de arquitectura que es la de San Juan, creo que se llama, que tiene esta lintermilla, un patio iluminado y ventilado en el interior. Ahora llegamos a la playa de Nosara, Nosara, ahí empezó mi vida profesional, me fui con DERC ahí, que tenía, que estaba desarrollando este proyecto en conjunto con un otro americano. Y me llevó, y yo tuve la suerte de que pudo trabajar ahí, me empoderé como mujer y me atreví a diseñar y a construir, pero siempre a la par de DERC. En esta época en Nosara no había absolutamente nada, nada, bueno, solo bellezas naturales. No había camino en invierno, había que llegar en avioneta, era un sueño de naturaleza, por cierto, las playas muy especiales también. Y ahí sí, apliqué todo lo que había aprendido con respecto al clima, la planta alargada, el eje este a oeste, la fachada, estas fachadas cerradas para que no recibieran mucha radiación solar. Luego tenemos alguna particularidad aquí en el país de que tenemos asoleamiento en fachada norte durante unos meses, pero el resto del año en el sur. Y ahí se puede buscar o hacer las, bueno, la protección solar. Ahora viene mi primer diseño, eso es la casa nuestra allá, un diseño muy racional, bueno, estudié en Alemania y a la arquitectura sí es bastante racional. Pero tiene todos los rasgos del aprovechamiento en clima, aperturas aquí en el cielo, ventilación cruzada, elevado del suelo, tapas a los lados y todo lo que estaba hablando. Ahora, después de un par de años, ya la casa se tropicalizó, por dicha. Y aquí sigue tropicalizada, ya invadida por la naturaleza y por los animales también, porque esta casa no tiene puertas. Las puertas se levantan al cielo, tienen bisagras arriba. Entonces, ahí entran los monos y en el cielo, bueno, ahí vive un puerco spin, los agarrobos hacen baile, bailan y los monos, por cierto, también. Entonces, es una casa realmente vacilona, porque es vivir en amonía con la naturaleza, pero también con algunos contratiempos. Porque los pisotes, por ejemplo, aprendieron a abrir la refriadora y sacaron todo, hicieron desastre. Bueno, aquí por dentro, lo típico de un diseño en estas latitudes, la viga corona, el techo elevado de la viga corona, ambos lados. Entonces, ya hay un espacio para la ventilación cruzada. Aquí arriba lo mismo, entre los dos techos, una apertura. El abanico, para las horas que no hay viento, no hay ventilación, porque es la ventilación, el movimiento de aire que nos refresca. No es que se baja la temperatura, pero sentimos un efecto de evaporación en la piel, lo que nos hace sentir más frescos. Bueno, esa fue la primera, después llegaron como unos 15 casas más. Aquí leo brevemente, bueno, así los principios del diseño. Y no siempre se puede hacer una planta alargada. A veces, si es en montaña, hay que buscar una volumetría que permita esta ventilación. Y estas casas, si eran de esta época, aquí una pequeña cabaña. Y entonces, empecé a experimentar con formas diferentes de techo, que siempre permitieran la ventilación. Y el volumen de aire grande, los techos muy altos, eso sí era siempre importante. Y, por cierto, terrazas o balcones sombreados. Aquí hay una casa, bueno, muy larga. Y la casa, como en sí, la construcción de la casa se mueve por debajo del techo. El techo es grande y tranquilo. Y tiene la ventaja que aquí puede salir el aire caliente, pero también puede captar la brisa, puede entrar la brisa por este lado. Bueno, en esta época, como dijo Abel antes, sí era bastante, era una gran aventura iniciar con arquitectura en estas latitudes, era algo fabuloso. Y realmente estaba muy contento cuando hace algunos años me dieron el título de pionera de la climatología. Me agradó mucho porque suena aventura. Y mi vida en este sentido es bastante aventurera. También era una gran aventura para las primeras arquitectas que trabajábamos en aquella época porque el mundo era de los hombres, de los arquitectos. Poco a poco entraron las mujeres y ahora hay muchísimos y el gremio es fuerte y eso es algo muy importante. Bueno, ahora cambio de lugar. Ahora voy, vamos para Playa Grande. Me imagino que ustedes conocen Playa Grande. Es una playa fabulosa, una de las muchas lindísimas. arena blanca, fabulosa la vegetación y muy apetitosa para desarrollos turísticos. Pero esta playa tiene una particularidad. En esta playa anidan las tortugas baula. Estas son, son las paulas, las tortugas más grandes y Playa Grande es el lugar a nivel mundial, el segundo lugar en importancia. Ellos llegan a tener como tres metros. Es imposante, es impresionante ver estos animales tan grandes, salir del agua, subir la playa a la parte seca, hacer sus huecos y poner los huevos. Cuando yo llegué a Playa Grande, como en el 89, nadie sabía de la importancia de esta playa y los terrenos desde el punto de vista de planificación urbana o de la reglamentación o legislación urbana eran como cualquier lugar en Costa Rica. Ahí se podía construir edificios de 10 pisos o de 5 pisos o coberturas de 75%. Bueno, no estaba protegida. Aquí vemos esta partecita entre el mar y el manglar. Entonces, solo con 600 metros de ancho, muy, muy vulnerable. Y estos terrenos estaban en manos de algunos inversionistas, estaban en manos, estaban en propiedad privada. Entonces, no se podía reglamentar, no se podía decir nada, no había forma de proteger el ambiente. Una zona de gran biodiversidad, hay grandes bellezas escénicas, la playa, el clima y el entorno natural tienen un alto potencial turístico. Y la franca de únicamente 600 metros de ancho entre el Océano Pacífico y el manglar muestra un frágil equilibrio ecológico en vías de recuperación. Se formó el Parque Nacional Las Baulas, que abarca un gran área marítimo, pero únicamente los primeros 50 metros de la zona marítimo terrestre. Y el resto quedó en manos privadas. Entonces, nada se logró en la protección. El conflicto, bueno, como ya les dije, hay grandes expectativas y no existe una planificación territorial que proteja estos recursos. Había cinco grupos de inversionistas y me eligieron como su arquitecta. Para mí era un gran dilema porque esperaban de mí que diseñara grandes cosas, pero no se podía. Yo sentía que no se podía. Entonces, teníamos que buscar un compromiso. Y el compromiso consistía en que los propietarios aceptaron un reglamento de construcción que les redujera la altura de los edificios, que no hubiera ningún edificio más alto que los árboles de la zona, que la cobertura fuera nada más el 10%, que hubiera una zona de amortiguamiento de 100 metros frente a la playa para que no penetrara la luz hacia la playa porque las tortugas son muy delicadas y se desorientan si reciben luz. Y además, los propietarios iban a donar 100 metros de su propiedad al estado costarricense para garantizar la convivencia entre los desarrollos y la naturaleza y la tortuga. Todo salió muy bien. Duramos como tres años en estas negociaciones con el Minay, había biólogos, científicos, todo súper bien. Todos los propietarios firmaron. Hubo un acto en la casa presidencial con el presidente Calderón. Él recibió los documentos de intentos de la donación y todos celebramos. Pero después, fatal, hubo un cambio de gobierno y dos o tres meses después le dieron permiso para la construcción de un hotel justamente en los 50 metros en la playa. Entonces, bueno, todos pegamos gritos. Esto, una gran decepción, los propietarios retiraron sus documentos de donación. Todo colapsó. Y ahora esta zona está en pleito y el gobierno tiene que desembolsar como 8 o 10 millones para expropiar esta franja a la playa que es tan importante. Por un lado, era un reto, era lindísimo, muy interesante este proyecto. Por otro lado, una gran decepción de que el ministro de Ambiente firmara semejante cosa y que los contactos políticos tuvieron tanto peso que en contra de las buenas intenciones han sido los más fuertes. Tal vez en otros proyectos se logre. Bueno, yo voy a seguir aquí con lo que ya dije, la mitigación del impacto a través de la vegetación. Y al final el proyecto no se iba a ver desde la playa. Las tortugas no lo iban a ver. La vegetación iba a tapar todo. Y no hay, no que no se infiltre la luz hacia la playa. Algunas partes del diseño, una presentación de lo poco denso que será poblado esta zona, 20 habitantes por hectárea y un 95% se iba a mantener en verde. Diseño hotelero. Y aquí está la tortuga. ¿Podrá sobrevivir esta criatura tan magnífica que representa un eslabón millenario en la cadena de evolución? No sabemos. Ahora, en finales 80 llegaban como 200 tortugas por noche en las épocas de anidación. Ahora llegan muy, muy pocas. Pero tiene razones también de problemas en el océano, que mucho plástico, mucha contaminación. Y no se sabe exactamente por qué razón nos siguen llegando. Nos salimos de la playa. Nos vamos para Monteverde Lodge a una altura de 2.000 metros. Aquí estamos en la zona tropical de altura, en el bosque nuboso. Y ahí me tocó diseñar un hotel. Y en Monteverde, como tradicionalmente, la arquitectura trata de imitar los chalets suizos. Entonces yo me he puesto a pensar cómo puedo hacer que darle un lenguaje como contemporáneo a este concepto. Porque lo frío muchas veces uno lo mezcla con el sentido de los alpes. Aquí casi siempre hay nubes. Entonces yo diseñé el techo, un gran abismo, con un techo blanco para que se confundiera con las nubes. Bueno, en esta foto no hay nubes, entonces sí se ve. Hay mucho contraste entre día y noche en las temperaturas y mucho viento, muy fuerte. Y llueve casi todos los días, siempre hay lloviznas. Entonces el ambiente interior tiene que ser como acogedor y caliente. Debe haber mucha luz porque siempre hay mucha neblina. Entonces aquí hay una barrera en la planta, un patio que recibe a la gente. Y una barrera de vegetación que la mantuvimos para que no entrara el viento fuerte. Luego un claro en el bosque, muy reducido. Había que ver los desniveles, aprovecharlos con, bueno, el terreno sin hacer mucho movimiento. Tierra, había que aprovecharlo. Y eso son, bueno, lo que yo, como yo traduje, la fachada suiza, que siempre hay un hueco para los búhos, una búhonera. Entonces eso sí es que lo traté de hacer ahí. Los caminos en esta época yo creo que siguen siendo pésimos. Y entonces no había que buscar un sistema constructivo liviano prefabricado y este tipo de paredes livianas para que se pudiera transportar. No era posible llevar ahí chompipas o concreto o bloques. Entonces todo venía de San José prefabricado y muy liviano. Bueno, busqué en los cuartos abrirlos con un pico, como un tipo triángulo, que es un elemento que a mí me gusta mucho aplicar porque abre el espacio, da mucha vista y no son muchos metros cuadrados en el, digamos, en el costo de una construcción. Aquí se ven, bueno, los desniveles, está el hotel en dos pisos y a veces en algunas partes en tres, un piso más para abajo. Aquí se ve la entrada. Otra vez los triángulos o los picos de los cuartos. Muy transparente, mucha luz y el comedor con mucha madera y luz por arriba, por abajo, la recepción y la chimenea, ¿no? Debe faltar la chimenea para calentarse la noche también. Un buen bar está ahí, bien sotido. Y aquí terminamos en esta zona, que es la de bosque tropical de altura nuboso. Nos trasladamos a la zona de Siquires, una fábrica de proceso de banano, porque me preguntan tal vez por qué les enseño una fábrica, pero yo siento igual para una fábrica, para una escuela, para una casa, un hotel, siempre los aspectos climáticos son sumamente importantes. Tenemos que darle, es como una necesidad socioeconómica, darle, proveerle confort a las personas en el lugar de trabajo, en el lugar de descanso, en la escuela. Los niños no pueden aprender si no tienen un buen ambiente y no pueden aprender y luego no pueden formar parte de una sociedad progresiva. Entonces, en la fábrica donde trabaja mucha gente también traté de aplicar estos principios. Las pantallas que dan sombra, como un atamizado de la luz, pero dejan pasar la ventilación. Aquí abajo se ven algunas reminiscencias al lenguaje caribeño y eso es durante la construcción. Bueno, es zona bananera y zona de piña. Aquí me tocó también diseñar un conjunto de casas como casas de huéspedes. Entonces, también hay importantísimo la ventilación cruzada para no tener que usar el aire condicionado y para no generar gastos energéticos. Aquí los parasoles de las aberturas y hay un detalle. El reglamento de construcción no permite aberturas de esta índole en fábricas. Entonces, solo, bueno, debe haber un zócalo a alguna altura de dos o tres metros. Entonces, había que gestionar un permiso especial para poder hacer esto. Entonces, la fábrica, aunque si quieres, es sumamente caliente. Cuando uno está adentro, uno nota que es riquísimo adentro, muy fresco. Y, bueno, por cierto, los techos son muy altos y todo muy bien ventilado. Salimos de esta zona y vamos para Grecia. Nuestros primeros años nosotros los pasamos en Grecia. Dirk era el ingeniero de la cooperativa Victoria y él construyó la refinería de azúcar y reconstruyó el ingenio. Entonces, vivimos como dos o tres años en Grecia y ahí nacieron nuestros hijos en Grecia, son griegos. Me tocó hacer un plan maestro, ahí puro cañal y la cooperativa necesitaba como, bueno, vender terreno, urbanizar para generar fondos. Entonces, como era zona agrícola, entonces me preocupó mucho introducir plantas y colores como parte del plan, del concepto del paisajismo o de la urbanización, del desarrollo, la reforestación, pero con plantas que echan flor. Y de esto sí hay muchos en los trópicos. Entonces, siempre hay zonas en flor en las diferentes épocas del año. Grecia, caña, café. Y ahora llegamos aquí a Santa Ana, el condominio Parque Montaña del Sol, donde vivimos desde 1985. Aquí, bueno, trabajamos Dirk y yo juntos y ese es nuestro proyecto de vida. Cuando llegamos, bueno, por cierto, estamos ubicados en la zona protectora de los cerros de Escazú, que requiere un tratamiento, un diseño muy particular, muy respetuoso. Cuando llegamos aquí, los terrenos se veían así, había una lechería aquí, canao, pisaba los taludes y dejaba todo con mucha erosión. Y, bueno, el primer paso es que Dirk construyó los caminos y los metió con mucho cuidado para no generar muchos cortes y rellenos. Y el segundo paso era la reforestación. Así se veía en los años 80, en la foto aérea, casi no había nada. Se veían las divisiones de los lotes que íbamos a empezar a sembrar, porque aquí estaban, están prohibidas las cercas y las tapias, solo son naturales. Y a la derecha ya se ve una foto, Google Earth, donde se ven todas las casas sumergidas en lo que sembramos nosotros. Y es una gran alegría despertarse y sentarse en la sombra de un árbol que uno mismo ha sembrado. Algunas imágenes de aquí de montaña al sol. Aquí se ve otra foto de un dron. Y los techos, aquí hay un reglamento. Los techos tienen que seguir la pendiente de las colinas. Como para que se logre una mejor integración. Los criterios de la reforestación, aquí eran los mismos que diseñé para Grecia. Que tenemos inflorescencia de grupos como color naranja, el porró llama bosque, el flamboyón es rojo, árbol oquilia, el vainillo y después hay algunos cafetales todavía. Y eso lo que se logró es asombroso. Es que realmente se lograron crear verdaderos ecosistemas. Proveer alimento para las aves, mariposas y otros animales. Ahora estamos aquí, tenemos un santuario de aves. Mandamos a hacer estudios y es realmente muy especial. Se mejoró el microclima. Aquí se nota, es mucho más fresco que en otros lugares cuando bajamos de aquí. El equilibrio hídrico, se mejoraron los suelos y se facilitó el regreso de especies endémicas y nativas de la zona. Creamos corredores biológicos para conectar las zonas verdes y las divisiones entre los lotes con la zona protectora. Y por esto sí hay un reglamento. Primero yo tramité esto como urbanización porque no había condominios todavía. Condominios en lotes no existían. Existía en 1885 la ley de condominios, pero tenía muy poca aplicación. Entonces, como urbanización no tenía reglamento, solamente el oficial del INBU o de la ley de construcciones. Eso no nos gustó porque queríamos crear algo especial. Entonces, creamos nuestro propio reglamento y logramos, por excepción, los permisos para el primer condominio en verde, el primero de lotes. Entonces, las personas que compran aquí tienen que aceptar el reglamento, que significa una cobertura reducida, que no se pueden cortar árboles sin permiso o sin sembrar uno nuevo. Los techos, los techos, los techos con la pendiente de las colinas, los retiros, muchas cosas que las leyes de Costa Rica no prevén. Y entonces, por esta razón pudimos hacer este desarrollo. Las esculturas que están hechas a base, bueno, que representan aves, son parte del mobiliario urbanístico y están ubicados en cada curva o en cada momento que el camino cambia, cambia de dirección. Aquí se ven los techos inclinados que siguen la pendiente. Y además, todas las casas están escondidas entre la vegetación y, por cierto, en las copas de los árboles. Aquí se ven la continuidad del espacio que entra a la luz, que siempre haya contacto con la naturaleza. Esa es la casa nuestra, que es a data del año 85, que aquí a mí siempre me gustó mucho el uso del ladrillo y he buscado muchas formas de jugar con él. Espacios altos, siempre luz, el techo elevado de las paredes para que haya continuidad del espacio, que entre la luz. Aquí nos inventamos una escalera caracol donde hicimos el molde y lo estamos prefabricando. Ahora viene la casa de un escultor que ganó una mención de honor. Un diseño es realmente sencillo, muy espacioso y bastante adaptado. Es que flota en un guindo. No tengo corto ni planos para enseñar, pero eso era lo especial que la vegetación pasaba por debajo. Continuamos con algunas otras casas que el techo tranquilo y por debajo se mueven los volúmenes, las vidas coronas libres que entra a luz. No es tanto la ventilación, pero la iluminación. Aquí hay un volumen libre y continúan los espacios. Aquí lo mismo, eso siempre me ha gustado. También me gusta mucho el uso de la madera, que ya hoy día hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero cuando yo empecé, todavía la madera, la madera preciosa que hoy está protegida, se podía usar sin remordimiento. Ahora viene una de mis últimas casas en los últimos diseños en el 2012. En esto me ayudó Noel Caravaca. Me imagino que usted lo conoce, un gran arquitecto, un gran colega. Y trabajamos juntos en este proyecto y era un deleite completo porque el propietario tenía tanto dinero que no sabíamos nosotros cómo gastarlo. La verdad, normalmente uno tiene un cliente y hay que ser muy cuidadoso con el presupuesto, hay que cuidarse mucho, reducir para allá y para acá. Y eso sí era algo increíble, que nunca nos había pasado. El diseño, los volúmenes están segmentados según su función. Y a través de una plazoleta se distribuyen. Con el terreno, bueno, tiene una vista fabulosa, entonces de cada espacio se quería aprovechar la vista. Y bueno, aquí ya lo ven. Un tema importante es el agua. El agua pasa por la casa y el agua rodea la casa y hay un puente de vidrio. Uno pasa para entrar a la casa y lo que sucede es que el dueño es de origen chino y tiene que cruzar el agua como para purificarse. Usamos también como tema los cuatro elementos, la tierra, el fuego, el agua, el viento y la luz. Ese es el patio desde donde se distribuyen los volúmenes. Tratamos una gran transparencia. Ustedes ven tal vez de aquí del patio, se ve a través de la casa y al otro lado se ven las luces del valle central. Esta a la derecha, la fachada también es una fachada de vidrio completamente transparente y los volúmenes la penetran. Aquí la piscina y bueno, estas son fotos profesionales. Las otras fotos que enseñé no son profesionales, pero se nota la diferencia. Madera en un techo de vidrio pusimos, después un cielo de cobre oxidado y bueno, muchas cosas. Unas estructuras metálicas como un contraste entre lo liviano del vidrio y del metal y de la piedra y el concreto. Aquí se ve la vista tan espectacular que tiene esta casa. Algunos elementos, se ve la segmentación de los volúmenes unidos por puentes, por gradas. Y aquí está el puente de vidrio para entrar en la casa. Y al otro lado se ve la penetración de un elemento que penetra la fachada de vidrios. Hay parasoles de vidrio porque esta fachada está bastante protegida. Y aunque estamos en un clima muy agradable, muy permanente, la temperatura siempre, la radiación solar hay que cuidar. Bueno, ya con esto llegamos al final de la presentación. O algunas otras imágenes. Unos detalles. Eso sí es diseño de Noel, esta escalera. La chimenea la diseñé yo. Y se ve, bueno, la separación de los volúmenes y siempre luz y aire entrapotó la hoja. Y bueno, aquí lo último. Vivir en armonía con la naturaleza es nuestro único camino hacia el futuro. Y algunos pensamientos aquí que apunté para que habláramos. Bueno, con esto termino. Muchas gracias, doña Julia. Muchas gracias, doña Julia. Excelente. Muchas gracias también. Creo que se me olvidó saludar a todos nuestros asistentes a la charla de hoy, que son más de 60. Colegas, arquitectos, estudiantes de la UBI y estudiantes de otras universidades. Me imagino que igual que nosotros están totalmente sorprendidos y agradecidos por esta excelente presentación y esta búsqueda incesante, importantísima y siempre tan respetuosa en la naturaleza y el clima, con una arquitectura especialísima que es la que ha hecho doña Julia. Y entonces, felicitarla como siempre, doña Julia, usted, bueno, ya lo mencionamos al inicio, fue profesora nuestra, profesora mía en la universidad, a quien recuerdo con mucho cariño, y ahora como colega y amiga también. Entonces, mojito, vamos a ver si hay preguntas para continuar, ¿verdad? Luego este agradecimiento a doña Julia, muy especial, y a Dert, y a todos ustedes que nos están siguiendo en la transmisión. Bueno, muchas gracias, Abel. Para mí ha sido un gran gusto, porque hace rato que no hablo con ustedes, no los veo, y sí, ha sido una gran alegría participar en esta presentación. Sí, para nosotros también, muchas gracias. Y todo salió muy bien, por dicha. La técnica, bueno, Luis y yo hemos practicado un poco, porque la primera vez era fatal, ahora sí. Sí, sí, bueno, para empezar, yo tenía un comentario, no una pregunta, en realidad, es que al principio estábamos conversando que usted es pionera en muchas cosas, en realidad, es pionera por poner una de las primeras oficinas de una mujer arquitecta, es pionera, es pionera en temas de sostenibilidad, incluso, viendo estas obras, es pionera en un tema que está muy en boga ahora, que es el tema de la regeneración, ir un poco más allá de lo que es sostenible, y empezar a regenerar los ecosistemas. Lo que ustedes hicieron en su casa, en Proyecto Montaña del Sol, es un excelente ejemplo. Incluso me contaba usted que hay especies de animales que pasan por ahí, que antes no estaban, toda la vegetación y todo esto. Ahora que se habla tanto de estos temas como si fueran una cuestión de vanguardia, usted ya lo hacía en los años 80, y el diseño bioclimático desde antes, en los años 70, entonces, sí, sí queríamos, en realidad, por eso es que queríamos invitarla a la universidad, porque nos parecía que es muy relevante, es el pensamiento suyo y su forma de trabajar, sigue siendo muy actual, muy contemporáneo, usted se adelantó muchísimos años a lo que es ahora las tendencias en vanguardia de los diseños, y como si estuviéramos viendo las obras recién inauguradas. Muchas gracias. Muy bien, doña Julia, la felicito. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ha sido, bueno, Costa Rica me ha dado muchísimo estas posibilidades. Yo creo que si me hubiera quedado en Alemania, no hubiera tenido esta oportunidad. Costa Rica es un país muy generoso, y la gente siempre está abierta a ideas nuevas, a cooperar, en reforestar y experimentar, y claro, que siempre me ha ayudado mucho, me ha apoyado mi familia, y especialmente DER. Sí, claro. ¿Hay alguna pregunta? Yo, pues, la pasé muy bien, hasta me acomodé, ¿no? Estoy bien acomodada. Porque, este, uno ha oído tantas veces muchas cosas, y ya llega un momento en que ya uno no quiere oír charlas, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo ya no quiero sentarme ahí. Y hoy fue tan amena, tan rica y llena de cosas que realmente causan impacto, impacto porque uno las conoce, porque uno las vivió, por lo menos el proceso de Julia, aunque nunca fue mi profesora, ni tal vez de una charla en la Escuela de Arquitectura, ¿verdad? De Arquis. Pero, o sea, fue hasta a finales de los noventas que yo realmente conocí a Julia y conozco la obra, he estado en tu casa, pero ese recorrido de cosas que uno ha oído, o visto en las revistas, o los premios, pero verlo ya en una charla como ella es exactamente de impacto. Muchísimas gracias por esta charla, porque me tomó, me acomodé en la almohada y la pude disfrutar. Muchísimas gracias. Gracias, Nora, por estas palabras, se lo agradezco montones. Los que tengan alguna pregunta, pueden activar el micrófono o pueden escribirla en el chat también, ¿verdad? Y yo creo que Mongeto los puede ver. Adelante. Bien. Veo la mano levantada de Pablo Antonio Mora. Adelante, ¿verdad? Adelante, Pablito. Hola, ¿cómo están? Hola. En realidad no fue que se me levantó. No, mentira. Bueno, primero, un placer, de verdad, también esta charla, en realidad muy provechosa, muy provechosa, Doña Julia, ellos, bueno, Monge, Don Abel, todos ahí, siempre la mencionan a usted, porque yo soy el que está dando el curso ahora de clima en la universidad. Y aquí hay varios estudiantes que ya han pasado por el curso, no sé por qué dicen que es pesado, no es pesado. Eso siempre lo dicen los alumnos. En realidad lo que dicen es este que, bueno, lo que veo es que sí, que todo lo que se indica, claro, el clima ha estado así, ha llegado un momento en que hemos perdido ese diseño adecuado, adaptado a nuestras regiones climáticas, quizás por tecnología y no es hacerle la cruz a la tecnología, porque ha permitido la vida en zonas donde sencillamente no podría ser. Pero, pero eso nos ha hecho perder mucho. Entonces, es el recuperar y ver el sentido que tiene, que sí es importante. Y es importante y también lo veo así, también se los digo de esta forma a ellos. En toda la carrera, y eso es uno de los detalles que vemos, solamente hay un curso de clima, más todo lo que los profes puedan aportar desde el taller. Entonces, si es algo tan importante, creo que también desde la academia tenemos que fortalecer eso, poderlo abrir, llevarlo a más cursos y demás. Y esta es conferencia, estos espacios nos ayudan a eso. Entonces, también totalmente agradecido con esto. Ahora, ahora estamos, ellos en el curso y básicamente ven temas de, bueno, todas las generalidades, diseño precisamente de esos dispositivos de sombra, con lo que ya en algún momento vieron con carta solar, etcétera, y cómo tiene que ser, cuáles son los ángulos de incidencia, y obviamente cómo integrar todas las estrategias pasivas a los diseños, viendo todo desde iluminación natural, ventilación, sus modalidades y la misma revisión. Entonces, a mí también contento con, más que pronto es el comentario, contento que usted nos haya dado esta conferencia hoy, también muy enriquecedora porque nos predica con el ejemplo, ¿verdad? Son proyectos que ahí están. Entonces, también contento, agradecido, y espero que los muchachos realmente lo hayan aprovechado. Y los que están en este cuatrimestre llevando el curso de clima, pues el día de lunes de ahí seamos. No tanto así no, pero gracias. Bueno, Néstor, en relación con el curso de climatología, bueno, yo siempre digo, lo bonito es ir a observar el sol, bueno, salirse de su mesa de dibujo, de su compu, ir afuera, en las mañanas ver dónde se levanta el sol, y que no es siempre en el oeste, a veces es más en el norte, a veces más en el sur, dónde se pone el sol, cómo llegar a sentirlo, ¿verdad? A sentir todas estas cosas, no hacerlo solo así de la academia. Y cuando uno llega, va afuera, también uno logra el sentir de la naturaleza, de lo bueno y lo positivo. Exacto, exacto, más bien ya es ganancia porque no se llega, es ganancia que ellos sepan que Costa Rica latitud 10, sí, latitud 10, y que Costa Rica pega el sol en el norte, más ganancia, porque a veces todos esos detalles hay que corregirlos y explicárselos, pero muy bien, gracias, más bien, un placer. Mucho gusto. Nunca me acabas de aprender, ¿verdad? El sol, con el sol. Es que, oye, me pasó un chiste, vos conoces mi casa, ya no te puedes hablar, pero tenía un árbol que mi mamá dejó sembrado de Durazno, que está al frente de mi estudio, allá, yo enseñarlo allá, por allá, ¿verdad? Y mirad que el árbol se murió, porque aquí la tierra es muy húmeda, y entonces en algún momento se caen los árboles. Le sacamos Durazno, ok, se murió, lo bajamos, ya, empieza el verano y es en este estudio un calor insoportable. Yo no me he dado cuenta lo increíble, o sea, lo que hacía ese árbol al frente, estaba al frente, no estaba, digamos, en la acera al frente del patio mío. Entonces, el calor es increíble, increíble, todo el año, porque ya no he podido sembrar, entonces tengo helicón y así tú siembro para poder proteger el calor, porque el oeste está al otro lado, entonces se refleja en la tarde, el sol está en la pura pared y me refleja dentro del estudio. Entonces, me acordé cuando estaba conversando de esto, ¿verdad? Es increíble, mirar el sol, sentirlo. Sí, eso es algo muy importante, bueno, la calidad de vida que puede dar un solo árbol, que puede hacer la diferencia, ¿verdad?, en tu vida. La sombra y, bueno, la humedad y la ventilación y todo lo que provoca un árbol. Por eso, como a los jóvenes, yo quisiera decir que se dediquen también a algo de planificación. Imagínense cómo será nuestra sociedad, es que todo crece, como dije en el principio, todo crece tan rápido, imagínense una sanosé, que uno camina bajo la sombra de los árboles, qué fantástico que sería, ¿verdad? Y esto sí es algo que sí podemos lograr, que se puede, es fácil, nada más falta voluntad, o hay, bueno, tal vez hay voluntad o algo falta, pero yo creo que sí se puede, sería muy importante, un gran mejoramiento. Sí, se ha sembrado mucho árbol. Sí, se ha. Cierto. Hola, Ana. Sí, en Avenida Central, sí, pero falta. Sí. Cada vez es una pelea de la que uno ama, ahora que estamos en este cerrón, ¿verdad?, que los espacios públicos son sin gentes, y no hay ni un árbol. Es increíble, entonces, íbamos en un árbol. No se le escucha muy bien, está muy borroso. ¿Seguridad se cantó? Sí, no, no se escucha. Hay alguien que quiere entrar, yo creo que sí. Gerald, levantó la mano. Adelante, gracias, Dorito. Ahora, ¿se me están escuchando bien? Sí, adelante. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes, ¿verdad?, por organizar la charla con doña Julia. Me llevo muchos aprendizajes, pero sobre todo quería decirle, doña Julia, que hoy lo que aprendí es que en nuestro país no solamente hay hombres, sino que ya tengo en mi mente una mujer que hace arquitectura, y arquitectura para el trópico, que no solamente es pionera en el sentido de la arquitectura, sino también como mujer, y eso se lo agradezco mucho, porque normalmente nuestras charlas van a tener más hombres que otra cosa. Entonces, empezando por ahí, le agradezco mucho por haber tomado el tiempo. Había escuchado bastante de usted, había visto fotografías, pero no es lo mismo escucharla y escuchar todo el trabajo que ha hecho y su forma de pensamiento y cómo hace para proyectar su arquitectura. Apunté aquí tres palabras que me llamaron mucho la atención, y es lo que le voy a agradecer. Le agradezco por haberse empoderado en su momento, por haberse aventurado y por intentarlo, y que también me recuerda que la arquitectura tiene que ver más con esto de intentarlo, de prueba y error, hasta lograrlo, de entender que la naturaleza ya nos da las respuestas, que hay que interpretarlas en sistemas constructivos y demás. Y también me quedo con todo ese montón de esos cuatro parrafitos que nos escribí al final, en donde me quedo con esto de que no se puede hacer buena arquitectura si no se respeta la naturaleza y el contexto cultural y social. Que muchas veces, sobre todo ahorita, hay una arquitectura muy virtual, muy de render, pero que realmente a veces no responde a pensamientos internos, a filosofías internas. Y por último, me encanta que sin necesidad de una ley, sin necesidad de un reglamento, tuvo la osadía de hacer una buena arquitectura. Y no al contrario, que muchas veces nos quedamos atorados por leyes y por reglamentos, y no nos aventuramos a replantear la política, porque al fin y al cabo, la política y las leyes que vienen con ella, muchas veces no lo tienen, y justamente la ley está ahí, pero también la ley se puede cambiar o se puede replantear, que es lo mejor. Y al final esto es lo que hace la arquitectura, replantearse como un estilo de vida también. Así que muchísimas gracias, porque me voy súper contento con esta charla, y me llevo muchísimos aprendizajes en tan poquito tiempo. Y también, como lo dijo ahorita doña Nora, disfruté demasiado la charla, se me fue súper rápido. Cuando usted dijo, ya terminó la presentación, yo dije, ¿cuánto pasó? Y cuéntame. Muchísimas gracias también a Monja, que está ahí siempre trayéndonos excelentes personas, porque al fin y al cabo, eso es lo que es el arquitecto, es un ser humano que se expresa a través de la proyección en un terreno. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Una nota, bueno, completamente, un poco fuera del contexto, pero como mencionaste, leyes y reglamentos, ¿por qué no hacen un esfuerzo de abatir esta nefasta ley marítimo terrestre? Que cuando yo me incorporé, que ya fue, bueno, hace montones de años, lo primero que hicimos, organizar una charla en colegio para abatir esta ley, que permite construcciones en la pura playa, en los primeros 200 metros. Y eso debe evitarse, eso es fatal, porque es una zona muy sensible, entre mar y tierra, muchos bichos, muchas plantas, mucha vegetación especial, y se llega a arruinar, y ese es el por qué Costa Rica es tan lindo, el por qué vienen los turistas. Muchos países lo han hecho a perder, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte del colegio de que se elimine esta ley. Bueno, está un poco fuera de contexto, pero como empezaste a hablar de leyes y reglamentos, nos vino a la mente. Bueno, tampoco sale mucho el contexto, porque nosotros estamos sujetos a ellos, a reglamentos y leyes, y debemos de ser nosotros los que estamos constantemente en contacto, los que deberíamos de cambiarlo. Y tal vez sea, tal vez sea porque usted ve a Costa Rica con otros ojos, como otros siempre lo tenemos ahí, no nos interesa, pero usted viene de otro país y completamente dice, guau, qué montón de recursos, qué raro, ¿por qué no lo usan? Y a partir de ahí yo creo que eso disrupte mucho el contexto para usted y en su arquitectura también. Sí. Muchas gracias, Gerald. Mojito, ¿tenemos más gente? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o una pregunta? Bien. Parece que no. Bueno. Seguramente agradecerle a doña Julia muchísimo por haber compartido con nosotros, haber dedicado su tiempo, habernos dado esta excelente conferencia, compartir su sabiduría y sus enseñanzas, que siempre, siempre nos están sorprendiendo, ¿verdad? Esta realmente la calidad de la arquitectura, el paisajismo y de la calidad de la respuesta bioclimática fue excelente. Agradecerle a Norita, a Geran, a Germán, a Monji, a todos los colegas y estudiantes que estuvieron con nosotros, que ninguno se haya desconectado porque la charla ha sido realmente muy, muy amena. invitarlos el jueves para la próxima charla de edificios en altura con el arquitecto José Luis Salinas y su socio. ¿Cómo se llama, Mojito? ¿Ya lo fue acompañado nuestro? Ricardo Molina. Y Ricardo Molina, perdón. Eso va a ser el jueves a las 7. Gracias, doña Julia. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, doña Julia. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias y ojalá nos volvemos a ver pronto. Ojalá. Bueno, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Sophie. Sophie. Bueno, Julia. Bueno, me voy. Hasta luego. Vamos. Y ya está.